¿Qué es Richard Kimball? El mundo por última vez y solo ve obscuridad, pero en esa obscuridad el destino mueve sus hilos. El Fugitivo Estelarizada por David Janssen como El Fugitivo Actores invitados, Gilbert Roland Madeline Rue Y Barry Morse como el Teniente Gerard Hoy presentamos Alguien a quien recordar El Fugitivo Primer acto Para Richard Kimball, mil nombres, mil empleos Aquí, él es Johnny Sherman Empleado de una bodega Y como siempre, para un fugitivo La carga es muy pesada Fíjate por donde caminas Hermanito ¿Por qué cargas eso tan pesado? Para hacernos quedar mal, ¿eh? No tendría que esforzarme Quizá te esfuerces por un golpe en la boca, ¿eh? Claro, Nicky, después del trabajo No Ahora mismo Oye, cuidado ¡Alto, alto! ¿Qué pasa aquí? Aquí no se riñe ¿Qué ocurre, Johnny? ¿Quieren meterte en líos? No es nada ¿Sí? Conozco a este Espanurgos Lo cargaste de más, ¿eh? Te hice una pregunta ¿Puedo manejarlo, Goz? Tendrás que cargarlo tú solo Vamos Empuja Vamos, muévete Y tú, Largo Te pago por trabajar Sí ¿Cómo puedo impedir que te molesten? Dejándome de llamar hermano Ah, no es mi culpa que te parezcas a mi hermano Goz, no has visto a tu hermano en 20 años Es que yo sé Sé muchas cosas Yo sé que es hora de comer Come lo mío Tengo que salir ¿A dónde? El hermano hace muchas preguntas Te veré esta noche Ah, bebe mi vino Es bueno Sofí ¿Por qué tan apurado? ¿Has visto a Goz? ¿Goz qué? ¿A cuántos Goz conoces? Conozco a uno, dos, tres, cuatro A ese Ah, al que dice que se casará conmigo Salió temprano del trabajo Pensé que sabrías dónde está Sé dónde no está No está en la iglesia No Gracias ¿Por qué? Dejaste la puerta abierta Debo ser más cuidadoso Eres fuerte Gus tiene la piel arrugada Está viejo ¿Tú crees? ¿No lo has visto cargar los barriles? Me partiría en dos, Sophie Si te atrapara ¿Se siente bien? Sí, se siente bien ¿Estás temeroso? Eres su novia No puedes olvidarlo No lo hagas tú Gus fue con el doctor hoy Sí, ¿para qué? No lo sé Oye, ¿a dónde vas? A ver, Ago Cierra la puerta cuando te vayas No lo sé No lo sé No lo sé ¿Qué pasa? ¿Dónde está? En el tejado. ¿Dónde está? ¡Gos! ¡Gos! Vete, Johnny. Vete. Griego loco, ¿qué pretendes hacer? Por favor, vete, Johnny. Gos, hiciste un gran escándalo allá abajo. Arruinaste el lugar, lo arruinaste todo. No quiero que veas, Johnny. No quiero que veas. Adiós, Johnny. Adiós. Suéltame. Johnny, suéltame. 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 Vamos, sube, Gos. No puedo sostenerte. Entonces, suéltame. No te voy a soltar ahora. Vamos, ayúdame. Sube, vamos. No. No. Johnny, déjame caer, por favor. Si te vas, me iré contigo. No, Johnny. No, Johnny. Pues ayúdame entonces. Sube. Vamos, ayúdame. ¿Qué es lo que se ve ahí? No. 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 Ahora tendré que hacerlo otra vez todo, Johnny. ¿Por qué? Me quedan seis meses. ¿Cómo que seis meses? El doctor dijo que no hay nada que hacer. Ni medicinas. Ni cirugía. Nada. Mira esto. Míralo. Fuerte como un toro. Trabajar duro todos los días. Beber un barril de vino. Salir con una mujer por las noches. No significa nada. Nada. Porque aquí adentro... Todo está mal. Muy mal. Dios, tranquilízate, ¿quieres? Escucha, Johnny. No soy nada. Toda mi vida desperdiciada. Eso no puede ser, Gus. Toda mi vida. Nunca hice una cosa realmente grande. Nunca. Johnny, dime... Dime cómo me preparo para morir. Quisiera saberlo. Sí lo sabes, Johnny. Tú has vivido así mucho tiempo. Nunca te lo dije, pero... Sé quién eres. ¿Qué sucede? ¿Acaso dije algo malo? No fue mi intención, Johnny. Surgió de pronto. Sé que tienes que huir. Eso lo sé. Pero ahora no, Johnny. Te necesito. Johnny. Solo un poco más, ¿eh? Está bien, Gus. Un poco más. Fugitivo. Segundo acto. Hola, Sophie. Dijeron que Gus iba a saltar desde el tejado. No, solamente hizo escándalo. De todos modos iré a ver. Hace mucho calor para subir. ¿No quieres una soda? ¿De limón? De fresa. Bueno, de fresa. Ya acabó todo allá arriba. ¿Hace cuánto que sabes de mí? Desde la primera semana que llegaste. Estas revistas, las leo todo el tiempo. Me dije, se trata de otro hombre. Solamente se le parece. No lo creí, Johnny. Te veo a ti. Y veo a mi hermano. ¿Tanto nos parecemos, Gus? No. Pero huye como tú. ¿De la policía? No. De la guerra. Vive en las montañas. Y lucha. Es solo un chiquillo. Y muere. Ojalá nunca hubiera visto esto. Tengo miedo, Johnny. Todo el tiempo tengo miedo, lo juro. He dejado de beber. Tengo miedo de embriagarme y hablar de más. Durante dos meses he sido cuidadoso. Me he cuidado. Ahora esto. Ahora tengo que embriagarme. Tengo que embriagarme, Johnny. Porque ya nada importa. Los egos. Johnny. Vete ya. Aléjate de mí. Huye. Antes dijiste que me quedara. Por favor. Por favor, vete ya. Huye. Muy bien, Gus. Bien. Si pudiera, cambiaría tu destino, Gus. Sí. Un viejo como él necesita a alguien joven como nosotros. Sophie. Fuera, niños. Oigo a un hombre hablar. Quiero hablarte acerca de Gus. Ah. Está enfermo. Y fue con el doctor. Solo tiene seis meses de vida. Quizá menos. Necesita a alguien que lo cuide. Yo no. Yo no soy enfermera. ¿Tú querías casarte? No sabía que estaba tan mal. Será por muy poco tiempo. Sophie, sé buena con él. Deja que muera en paz. Serás una viuda con dinero. ¿Cuánto dinero? Como ocho mil dólares. Ha estado ahorrando para volver a Grecia. ¿Ocho mil? Sí, ocho mil dólares. Puedes comenzar por asear el lugar. Hola, Gus. ¿Te gustaría que se hará un poco esto? Gus. ¿Sigues pensando en volver a Grecia? No. 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 Hola, Johnny ¿Qué estás haciendo? ¿Ya te vas? ¿Tú lo quisiste? No, tengo una mejor idea Johnny, vas a engañar al sujeto El que está en la revista contigo ¿El teniente Gerard? Sí, él te busca, pero nunca te hallará ¿Sabes por qué? No, ¿por qué? No estarás aquí, estarás en Grecia ¿En Grecia? Sí, por mucho tiempo he dicho que volveré, que volveré, pero no lo hago Ahora tú irás por mí ¿Eh? Oh, Dios ¿Qué sucede? ¿Dinero? Ah, tengo mucho dinero, ¿sabes cuánto dinero tengo? Ocho mil dólares ¿Cómo supiste? Te embriagaste una noche Sí, cuando me embriago hablo todo el tiempo Eh, Johnny ¿Le harás una broma al sujeto? Él te buscará aquí Y tú estarás allá pasándola bien Mujeres Música Vino ¿Eh? No puedo, Gus Hay algo que debo hacer y tengo que encontrar a alguien Ah Pensé que era buena idea No lo tomes a mal No habría resultado Si tomaras mi nombre Gerard lo descubriría Es listo, Gus Equivocado, pero es listo Pediría la extradición y él mismo iría por mí Bueno Entonces huye Como mi hermano Y ocúltate como él No conozco ese país Tampoco su idioma Me irá mejor aquí Bien Gracias por querer que use tu nombre Ojalá hubiera otra salida Me habría gustado usarlo, Gus Sí Estoy Eh Estoy pensando ¿Le haremos creer? Que te vas Escucha, Gus Yo Hablemos de ello Beberemos y hablaremos Oh, Gus Un trago, quizá dos Vamos Hace calor ¿Quieres una cerveza fría? ¿Eh? Bien Me convenciste Sofie Vete Estoy ocupada ¿Que no quieres ir con los otros? ¿A dónde van? Ah Podría ser a la playa O quizá beber vino Y bailar Pero estás ocupada Espera Terminaré esto mañana Mira, Johnny He vivido mucho Y no soy nada Voy a morir ¿Y a quién le va a importar eso? ¿Eh? Otra manzana que cae del árbol Ahora puedo realizar una buena acción en mi vida Muy bien Moriré Pero significará algo Es muy fácil, Johnny Escucha Usamos mi pasaporte y colocamos tu fotografía Consigues la visa Y el pasaje Y luego ponemos mi fotografía Me subo al avión Y... Me voy ¿De acuerdo? De acuerdo Bien Ocuparemos un hotel esta noche ¿Dónde está tu pasaporte? Bajo la cama En una caja Con el dinero Iré a buscarlo Es todo tuyo, Johnny Sí ¿No trabajas hoy? No ¿Está mal? No Ghost no está Y no volverá aquí ¿Y para qué limpie todo esto? Yo pensé que iba a regresar ¿Entonces no va a regresar? ¿No se casará conmigo? Lo siento, Sophie Me equivoqué ¿Por qué siempre tengo que oírlo de ti? Que quiere casarse Que no quiere casarse Que me lo diga él mismo ¿Dónde está? Quiero hablar con él No puede, Sophie No quiere hablar contigo Volverá a Grecia Me pidió despedirlo de ustedes Oh, así como así Adiós y buena suerte ¿Y qué hay del dinero? Lo siento ¿Quién tiene el dinero? ¿Tú? Quieres el dinero Y por eso le hiciste algo ¿Dónde está Richard King? ¡Hay algo que no es Señor Gospriamos, clase turista para Atenas, Vía París y Roma. Vuelo 16. Sale a las 5.35 esta tarde. Presentarse en el aeropuerto una hora antes para registrarte. Son 358 dólares con 65 centavos. 358 y 65 centavos. Disculpe, estoy algo nervioso. Es la primera vez que vuelo. ¿Sí? Sí, mi mayor altura ha sido una barra de gimnasio. He volado a Europa tres veces, es fácil. ¿Me acompañará entonces? Seguro les dice eso a todas. Solo a las bonitas. ¿Termino con esto? Sí. Muchas gracias, señor Gospriamos. Gracias. ¿Seguro que ella te recordará a Johnny? Claro. Hasta las niñas bonitas tienen buena memoria. ¿Aún estás preocupado? Soy un hombre con motivos para estarlo. No será fácil ir a Grecia usando tu nombre. Llegarán allá buscando a Gospriamos. Y encontrarán a Gospriamos porque allá estará Gospriamos. Yo no pienso eso, Johnny. Cuando mi salud empeore, compraré un pequeño bote y me iré muy lejos. Me iré tan lejos. Que ese hombre Gerard nunca me encontrará. Gospriamos. Gospriamos. No sientas pena por Gospriamos. Nadie me encerrará en un hospital. Oye. Tengo que hacer una llamada. Tengo que decirles que había este... asesino. El tal Kimbu. Tengo que decirles que ocupa el sitio de Gospriamos. Gerard llega y descubre lo que queremos que descubra. Soy listo, ¿eh? Hay un teléfono allá adelante. Sí. Capitán Carpenter. Quisiera hablar con el teniente Gerard, por favor. El teniente Gerard no está aquí. Tomaré su mensaje. Quiero hablar con él. ¿Es acerca de ese hombre Kimbu? ¿Timble? ¿Sabe algo de Kimble? Seguro que sí. Quiero decírselo al teniente. Tendrá que decírmelo a mí. El teniente Gerard salió. Nunca me gustó. Desde un principio. En cuanto vi la fotografía, llamé a la policía. ¿Cree que asesinó a su amigo Priamos? Seguramente. Gospriamos lo descubrió y él lo asesinó. Fue denunciado antes sin haber asesinado. ¿Cómo sin haber asesinado? Asesinó a su esposa. La ley dice que sí. Si Gosp no está muerto, ¿dónde está? No se la ha visto en todo el día. El auto no está. Y dígame, ¿dónde está el dinero? ¿Qué dinero? Gosp tenía ocho mil dólares. ¿Cómo lo sabía usted? Porque nos íbamos a casar por eso. ¿Alguna vez habló de volver a Grecia? Todo el tiempo, pero solo hablaba. No lo intentó. ¿Lo haría por el pasaporte? Ha huido por dos años. Eso podría cambiarlo. Pero, ¿por qué? ¿Para qué el pasaporte si tenía el auto y ocho mil dólares? Esto es muy difícil de entender. Según supe, eran amigos. Ya no lo eran. Tuvieron una riña. Gosp supo que fui al cuarto de Johnny. Y Johnny me despidió. Oh, seguro. ¿Sabes si Gosp escribió esto? No lo sé. ¿Hola? Sí, ¿quién es? Hablo a la clínica. Habla a la policía. ¿Podría hacer algo por mí, por favor? Quiero saber si han vacunado contra la viruela a Gospreamos últimamente. En Priamos. P-R-I-A-M-O-S. Esta mañana. ¿Recuerda cómo era? Mmm, 35 años. Moreno. Bien parecido. Gracias. Muchas gracias. Embarco sería muy lento. Vean las aerolíneas. Muy bien. Alguien compró pasaje para Priamos. Busquen a quien lo vendió y pidan identificación. Que tus hombres lleven fotografías. No hay fotografías de Priamos. Las hay de Kimball. Ajá. Lo sigo pensando. Y me cuesta aceptarlo. Ah, piensas demasiado. Si Gerard no está ahí, ¿dónde está? En algún lugar. No importa. Obtendrá el mensaje del capitán y vendrá corriendo como loco y llegará tarde. Y tú irás a Grecia. Tú irás a Grecia. Pero él cree que eres tú. Ah, Johnny. Hemos llegado. ¿Sabes qué hacer? Claro que lo sé. Líneas aéreas anuncia la llegada del vuelo número. 705 sin escalas desde Nueva York por la puerta número 17. Líneas aéreas anuncia la llegada del vuelo número 705 sin escalas desde Nueva York por la puerta número 17. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Me permite su pasaporte, señor Preamos? Sí, claro. Gracias, señor. Podrá abordar en unos minutos. Líneas Aéreas anuncia su vuelo 421, procedente de la ciudad de Londres por la puerta 4. ¡No! El Sistema Internacional de Servicios de Aerolíneas anuncia su vuelo 102 para las ciudades escandinavas de Europa, salida por la Sala E. ¡Gracias por ver el video! Al capitán de Aerolíneas Continentales, favor de dirigirse a la torre de control. ¿Goss? Gracias. Cuidado. Me gustó hablar con usted. Que tenga buen viaje. ¡Gracias! El Sistema Internacional de Aerolíneas anuncia su vuelo 902. Última llamada. Última llamada. Mi favor de abordar. ¡Gracias! 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 El Sistema Internacional de Aerolíneas anuncia el vuelo 705 sin escala desde Los Ángeles por la puerta número 17. ¡Gracias! 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 Falta un pasajero. Ya verifiqué la lista, excepto al señor... ¿Goss Priamos? Así es. ¿Vio a este hombre? Creo que sí. Sí, lo recuerdo. Su cabello era algo más oscuro. ¿Es el señor Priamos? Olió la trampa. Bloqueen la salida. Trataremos. ¡Johnny! 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 ¡Está aquí! ¡Huye! ¡Tienes que huir! ¡Sube al auto! ¡No, me quedo aquí! ¡Sube al auto! ¡Sí! Creo que ya se fue. El fugitivo. Cuarto acto. ¿Cómo llegó aquí tan pronto, Johnny? ¿Cómo? ¿Cómo? No hables, Goss. Ahorra fuerzas. Lo arruiné todo, Johnny. Lo arruiné todo. De no haberme escuchado, estarías bien ahora. Solo quería hacer algo grande. Algo grande. Tranquilízate, Goss. Goss, tranquilízate. Pasajeros del vuelo número 782, favor de pasar a la sala de... ¿Sí? Sí, ya entendí. Una patrulla, yo un auto. Graham y Randolph. Parece que van por la ribera. ¿Van? Iban dos en el auto. Será un rehén. Quizá un amigo. Me pregunto por qué querría tomar ese vuelo. Si puede dejar el país cuando quiera. ¿No lo ha hecho? Oh, está obsesionado buscando a alguien. Ah, el pasaporte y lo demás fue para burlarnos. Tal vez. Pudo haber planeado cambiar de lugar con Friamos a último momento. Eran amigos, ¿verdad? Tuvieron una riña, se lo dije. ¿Cree que miento? Cerremos el círculo, vayamos al centro. ¿Y qué hay de mí? Conseguiré un taxi. Oh, no lo hará. Voy con usted. Tengo que ver a Gus porque nos vamos a casar. Dijo que él murió. Mire, tengo mis derechos. Después de todo fui yo quien les llamó, ¿no es así? Sí, claro. Así es. Gus. Vamos, Gus. ¿Llegamos, Johnny? No, Gus. Tuve que dejar las calles. Estamos en un callejón por el río. ¿Nos van a atrapar? No podrán. ¿Cómo te sientes? Bien. Me siento bien. Tenemos que deshacernos del auto. Hay un transbordador. Tendrás que caminar. No puedo, Johnny. Vamos, te ayudaré, Gus. No puedo. Te cuidaré desde aquí. Tendrás que irte solo, Johnny. Hazlo. Me quedo aquí. Es mejor. Te enviaré una postal. No te voy a dejar así, Gus. Vete. Vete ahora, Johnny. Corre. Vamos, corre. Cuatro. Vamos, Eli. Bien, salga de ahí. Se suponía que eran dos. Usted, ¿dónde está su amigo? Se fue. Se ha ido. ¿Hace cuánto? Veinte minutos. No me diga eso. No lleva aquí ni cinco minutos. Llamaré a los otros autos. Bien, que bloqueen el callejón. Vigila a este sujeto. Comunicaré su aprehensión. Calle Graham, número doscientos, sí. ¿Atraparon a Kimball? No lo sé. Atrapamos a uno. Está en el callejón. ¿Cuánto hace que escapó el otro? Es difícil decirlo. No estaba en el auto cuando lo hallamos. Ya debe estar rodeada la calle. ¿Esto es Príamos? Príamos. Soy el teniente Gerard. ¿Puede oírme? Quiero hablar con usted. Solo indique, sí o no. Qué bien. Si hubiera tomado ese avión, renunciaría a buscar a Kimball. Sí, tal vez. Bueno, no estará lejos. ¿Goth? Goth soy yo, Sophie. Creí que habías muerto, que te había asesinado. No. Johnny es mi amigo. Yo también. Soy tu amiga, Goth. Y te voy a cuidar muy bien hasta... ¿Lo sabes también? Johnny me lo dijo. Él me habló del dinero también. No hay dinero. Olvídalo. ¿Olvidarlo? ¿Lo tiene él? Lo obtuvo de ti. ¿Dónde está? ¿A dónde fue, Goth? Lo sabes. Apuesto mi vida que lo sabes. No. Él es tu amigo. Te habrá dicho a dónde fue. No lo sé. No lo sabes. Dímelo. Dímelo. El transbordador. Ahí es donde Johnny está. Si dices una palabra, te rompo el brazo. Me rompes el brazo. Ya no puedes romper ni una hoja de papel. No te apenes. Te avisaré cuando lo atrapen. No, Sophie. Espera. ¿Quieres dinero? Tendrás dinero. En mi cinto. Bajo la camisa. Tómalo. Tómalo. Promete. Promete no decir nada. No hables con nadie del transbordador. Prometelo, ¿eh? Es un trato. Seguro, Goth. Es un trato. Una buena acción, Sophie. Una buena acción que hagas en tu vida. Y habré de recordarte. El fugitivo. Epílogo. Está muerto. Si hubiera llegado antes. Solo unos minutos. Príamos debió saber a dónde iba Kimble. Y lo hubiera interrogado. No le habría dicho. Ni a mí me lo dijo. Los dos últimos años han sido una interminable procesión de nombres. La mayoría olvidados. Pero un hombre será recordado por un fugitivo solitario. Y Goth Pígamos ha sido un amigo. El playfulista. El ... El ... El ... el ... ¡Gracias! ¡Gracias!